Bueno, disculpen por el retraso, de hecho vamos a hacer dos cosas, ahorita van a traer un proyector para que se pueda ver obviamente mejor la presentación y luego también ya después de la comida vamos a estar en la parte de abajo, entonces ya, ahorita para la tarde ya nos vamos a ajustar, pero para no seguir moviendo esto ahorita, entonces, ahorita creo que ya están en el Twitter, si no la URL la que puse hace ratito para que puedan entrar y puedan estar siguiendo la presentación, que lo puedan estar viendo desde sus computadores. La clave es... Arroba invitados. Arroba invitados. Central invitados, o sea, es central invitados, arroba invitados, y ahí pueden, para que puedan ver la presentación y lo que yo voy pasando aquí, si, para que lo puedan ver bien. De hecho también vamos a hacer ahorita por lo mismo también un ajuste, o sea, termino yo ahorita mi plática y vamos a pasar abajo a comer, ¿sí? Entonces ya termino yo rápidamente para que podamos ir a comer, en lo que también sirve de que también en lo que comen, hacemos también aquí, vemos el colector, hacemos ya todos los ajustes y ya, regresando de comer ya podemos otra vez continuar, ¿sí? Disculpen nuevamente por el percance. Ya casi todos, ya todos tienen los dos slides, ¿sí? Ok. Bueno, entonces voy a comenzar con la plática. Yo lo que les voy a comentar es que tiene que ver con lo de la máquina virtual, de Erla. Entonces, el objetivo de la charla, déjenme ver aquí nada más la hora para saber que no me pase. El objetivo de la charla es que platiquemos sobre los conceptos básicos de la máquina virtual, ¿sí? Entender justamente su diseño y un poco la arquitectura, pero también un poco contrastarla con otras máquinas virtuales que son las que normalmente la mayoría de nosotros hemos conocido por más tiempo, ¿sí? Básicamente, por ejemplo, la V8 en el caso de JavaScript o en el caso de la JVM en Java, ¿sí? Pero también igual podría aplicar, por ejemplo, al CLR en .NET. Pasando un poco a la historia de la máquina virtual de Erla, fue creada por tres personas, este, Joe Armstrong, Robert Breerling y Mike Williams. La primera versión la saqueron en el 86 y de hecho fue una, fue implementada utilizando un intérprete de prologo, ¿sí? Y de hecho justamente por eso es que muchas, mucha nomenclatura, muchas palabras que están dentro de la plataforma vienen justamente desde ese entonces, de que justamente viene de prologo. La segunda versión que fue cuando dijeron, bueno, ok, digamos que ya tenemos que ver un producto, vemos que como que sí va por ahí, pero necesitamos tener como que una mejor implementación, ¿sí? Y entonces esa primera versión es en el 88 cuando ellos crean justamente la primera, digamos, como que ya máquina virtual, ya más en forma, que se conocía como la CHAM. Y posteriormente en el 93 surge lo que ahora sí ya conocemos hasta en la fecha, como la BIM, ¿sí? Y a partir del 93, aquí en adelante, es que ha estado sobre esa misma arquitectura, sobre ese mismo diseño de la máquina, ha ido mejorando y avanzando. Al día de hoy estamos ya en la versión 18, creo que es la 18.01, me parece incluso ahorita. O sea, han hecho últimamente unos pequeños cambios. ¿Y qué es lo que incluye? ¿Sí? O sea, porque, digamos, José, Mario, ahorita han estado platicando mucho de que justamente una de las cosas que le dan mucho valor en general a lo que, por ejemplo, a Phoenix, a Elixir, a Erlan, el lenguaje, es la máquina virtual. ¿Pero qué incluye? ¿Qué incluye exactamente esta máquina virtual? Bueno, la BIM, que es como se conoce, en realidad engloba varias cosas. Uno, es efectivamente la máquina virtual. Dos, también incluye mecanismos para que ustedes, sus programas que están corriendo en la máquina virtual, puedan comunicarse con programas externos. ¿Sí? Y ahí tenemos dos mecanismos, lo que se conoce como puertos y lo que se conoce como interfaces nativas. ¿Sí? Que básicamente, en el segundo caso, programan principalmente en C, ¿sí? Y se cargan como parte en la misma sección de memoria que la máquina virtual de Erlan. ¿Sí? Y los puertos, es una manera más segura y más, a lo mejor, más transparente de poder estar mandando llamar un programa que está afuera. Por ejemplo, ustedes podrían tener un programa en Java, en Go, en Ruby, en Python. Y lo que puede hacer la máquina virtual es ejecutar ese programa, levantarlo como un proceso del sistema operativo. Y ustedes desde la máquina virtual de Erlan, Erlan, como si fuera un proceso de Erlan. Luego, tenemos aparte las funciones interconstruidas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con criptografía, por ejemplo, son funciones que son interconstruidas, que no están, por lo regular, hechas en Erlan, sino que también, por lo regular, están hechas en C, por funciones luego de eficiencia. Y luego, otra cosa importante es, el tema que no tenemos es, aquí en la máquina virtual es que no hay un JIT. Hay un trabajo de poder incorporar un JIT, pero al día de hoy no forma parte de la distribución oficial. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿por qué usar la BIM? ¿Sí? Y las razones son varias, ¿no? Obviamente hablamos por el tema de alta disponibilidad, de tolerancia a fallos, de que si queremos crear un sistema distribuido, o temas de escalabilidad, ¿no? O sea, es básicamente lo que, por lo regular, escuchamos, ¿no? Que nos interesa. ¿Sí? Entonces, pero hoy vamos a ver ciertos principios por qué Eskerle nos permite eso. Entonces, vamos a revisar tres cosas. Procesos, la parte de schedulers y la parte del manejo de memoria. La primera parte que tiene que ver con los procesos, ¿sí? Esta sección en particular es bastante importante. Entonces, ahorita voy a dedicarle realmente la mayoría del tiempo ahorita a la práctica, porque sé que también normalmente para la mayoría de la gente que tenemos relativamente poco trabajando en la plataforma, suele ser luego la parte más difícil de entender, ¿no? Porque además es lo que difiere bastante de cómo están implementadas en otras máquinas virtuales. Entonces, para esto, me voy a ir un poquito hacia atrás y voy a tratar de platicar sobre un sistema que tiene justamente estas características, ¿no? De que es altamente distribuido, tolerante a fallos, etc. Y eso es algo que es muy común que todos conocemos, que es Internet. O sea, cuando hablamos de Internet, y ahorita al final vamos haciendo un poquito al lado el tema de Erlan, creo que es un excelente ejemplo que todo el mundo ubicamos, ¿sí? Sin ningún problema, ¿no? Por ejemplo, cuando una máquina, por ejemplo, que está conectada se cae, sabemos perfectamente que eso no significa que otra máquina que está en otro lado también se va a caer, o que todo Internet se cae, ¿sí? También es un sistema altamente distribuido, ¿sí? Creo que todas esas características, creo que las tenemos bastante claras, ¿sí? La pregunta es por qué, ¿sí? O sea, por qué justamente tiene esas propiedades, ¿sí? Entonces, si se pasan y ven ahí en el slide, ¿sí? Imaginémonos ahorita, imagínense ahorita Internet, ¿sí? Este círculo que está aquí. Y si empezamos a ver adentro, ¿sí? Lo que vamos a estar viendo es que tenemos varias computadoras, ¿sí? Cada una de forma independiente. Pero que además también se comunica, o sea, la única manera en que esas computadoras pueden estar pasándose información es a través también de mensajes, ¿sí? Entonces tenemos ahí mensajes entre cada una de ellas, ¿sí? Y lo que vemos es que cada computadora, ¿sí? Que está en Internet está aislada de las demás, ¿sí? O sea, cada una es realmente como una identidad independiente. No comparte memoria de forma directa, ¿sí? O sea, no pueden ustedes tener, por ejemplo, de una máquina de una apuntadora hacia otra máquina, ¿sí? O sea, no pueden tener ese tipo de direccionamiento de memoria, ¿sí? O sea, si ustedes quieren transmitir información o quieren pasar información, tienen que pasarla precisamente por TCP y IP, ¿sí? Tienen que abrir el canal y tienen que pasar y pasan la información, ¿sí? Ahora, siguiendo esa misma línea, ¿sí? Otra vez, si efectivamente una de las máquinas, ¿sí? Se cae, pues todas las demás siguen operando, ¿no? O sea, todas las demás pueden seguir comunicándose entre ellas, ¿sí? Pasándose información, etcétera, ¿sí? O sea, no necesariamente porque una se muera, todas las demás computadoras van a dejar de funcionar. Ahora, vamos a hacer un zoom en una de ellas, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa dentro de una computadora. Cuando hacemos eso, lo que vamos a empezar a ver es que tenemos también procesos, ¿sí? Del sistema operativo, ¿sí? No importa si estamos hablando de Linux, de Windows, de Mac OS, no nos importa. Y lo que estamos viendo son varios procesos, ¿sí? También cada uno de ellos, ¿sí? Se comunican a través de mensajes, ¿sí? También el sistema operativo brinda un mecanismo para que puedan estar pasándose información entre los procesos del sistema operativo. ¿Sí? Y pasa exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, ¿qué pasa? Pensando en su computadora, no es que ya es la que tienen ahorita, ¿sí? Tienen varios programas corriendo, ¿sí? Tienen su aplicación a lo mejor en Java, o tienen su usuario de palabras, o su editor de texto, etcétera. Cada uno de ellos está corriendo dentro de un proceso del sistema operativo, ¿sí? Y también tiene esto, ¿sí? Cada uno está corriendo de forma aislada dentro de ese proceso, ¿sí? De tal suerte que también no comparten memoria, ¿sí? No comparten recursos de forma directa, ¿sí? Algunos sistemas operativos obviamente brindan mecanismos para poder, digamos, como que romper esa división, ¿sí? Pero ahorita, en forma general, cada proceso está también completamente separado. Lo mismo. Si usted hace su programa, está corriendo en un proceso del sistema operativo, tampoco puede estar apuntando directamente a una localidad de memoria de otro proceso. La única manera es otra vez, nada más, ¿sí? Pásándose mensajes entre ellos. Y bueno, hasta aquí todo parece demasiado obvio, ¿sí? Vamos a hacer otra vez un zoom ahora, ¿sí? Ahora vamos a ver un proceso, uno de esos procesos del sistema operativo, lo vamos a ver hacia adentro, ¿sí? Y vamos a ver qué encontramos. Entonces tenemos un proceso. Y si ustedes están trabajando en cualquier otra plataforma, ¿sí? Ya sea sobre el CLR, la JVM o V8, lo que van a ver justamente es esto. ¿Sí? O sea, todo su código, ¿sí? Ya en tiempo de ejecución es como un bloque nada más. Está ahí. ¿Sí? No hay ninguna separación. ¿Sí? Aunque ustedes a lo mejor definieron en su programa módulos, clases, paquetes, lo que ustedes puedan utilizar en su lenguaje, ¿sí? Cuando ya se está ejecutando el programa, cuando se carga en memoria, todo ese código realmente está corriendo sobre el mismo espacio de memoria, ¿sí? No existe ninguna división. Por lo tanto, típicamente lo que hacen es que comparten, ¿sí? Recursos, ¿sí? Yo te digo, una parte de su programa puede estar apuntando a la localidad de memoria dentro del proceso y otra sección también de igual manera puede estar apuntando a la misma sección, ¿sí? Y de hecho es justamente el problema. Porque si una parte de su programa modifica accidentalmente esa región que se comparte por otras, pues puedo provocar justamente que todo el sistema completamente se colapse. Entonces, ¿cómo debería de ser? Digo, siguiendo la misma idea que estábamos viendo de, desde que tenemos computadoras, luego dentro de la computadora tenemos procesos, ¿qué es lo que debería realmente de suceder? ¿Sí? Lo que debe suceder es que yo, si examinara el proceso, lo que yo estaría encontrando es es que también en tiempo de ejecución, ¿sí? Ciertos bloques de funcionalidad deberían también estar de forma aislada, ¿sí? ¿Sí? Igual también así como esos círculos. Y que la única manera para que pueda yo estar pasando información entre ellos también fuera mensajes. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es simplemente nada más replicar lo mismo que estamos viendo desde afuera, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? O sea, no es nada diferente, nada especial. Simplemente es volver a repetir lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si ahora hago un zoom hacia afuera? ¿Sí? Lo que yo vería ahora es esto, ¿sí? O sea, tengo la computadora, dentro de la computadora tengo procesos del sistema operativo y dentro de cada proceso del sistema operativo adentro, también lo tengo dividido en otros espacios que también están igual aislados, separados. Y que también se comunican nada más entre el examen. Si yo me voy más, más, más hacia afuera, ¿sí? Pues vería, otra vez veo exactamente lo mismo, ¿sí? Tengo ahora, ahora otra vez, tengo internet, ¿sí? Internet está compuesto por varias computadoras, otra vez, ahora dentro de cada computadora varios procesos y dentro de cada proceso otros, ¿sí? Otros elementos también igual que son unidades independientes, ¿sí? Entonces, yo lo comparo a algo como esto, ¿sí? O justamente las matuzcas, de que yo ahora justamente estoy, tengo la muñeca, la abro y encuentro otra, vuelvo a abrir y encuentro exactamente, ¿sí? Simplemente nada más estoy, es como si fuera nada más, estoy repitiendo el mismo patrón. Suena bastante lógico. ¿Sí? Pero, voy a pasarme aquí, a atravesarme aquí un poco. Otra forma que me gusta mucho como comentar cómo es diferente Erlan, internamente, con la máquina virtual, es este, ¿sí? Donde ustedes, cuando ustedes están trabajando con otro tipo de sistema, es como si estuvieran esto, ¿sí? Es un globo, es un solo globo, ¿sí? Entonces, si el globo se poncha, pues ya se acabó, ¿sí? ¿Eso qué significa en su programa? Si se genera una excepción, si se genera un error, ustedes típicamente, ¿qué es lo que tienen que hacer? Try and catch, ¿no? Entonces, tienen que estar poniendo por todos lados, para asegurarse de que si un error se genera dentro del sistema, no se extienda, no se propague, hasta que llegue a nivel del proceso del sistema operativo, y por lo tanto, toda la aplicación completa, independientemente de que haga muchas cosas, de forma que, algunas no tienen nada que ver con otras, todo el proceso del sistema operativo se va a morir. ¿Sí? En cambio, en Erlán, tenemos algo más bien como esto, ¿sí? Donde en realidad tenemos una gran cantidad de procesos, ¿sí? Entonces, si uno de los... Perdón, si uno de esos globos se rompe, ¿sí? No es catastrófico, ¿sí? Simplemente, a lo mejor, sí, tenemos un pequeño... O sea, se cae tantito la canasta, ¿sí? Pero se mantiene todavía, ¿sí? Y no solamente eso, ¿no? El consejo comentaba, por ejemplo, de que cómo existe además la forma de que podemos volver a inflar otra vez los globos, ¿sí? A lo mejor se poncha un globo, ¿sí? Pero bueno, detecto que se ponchó y vuelvo a inflar otro, ¿sí? Y otra vez el sistema puede continuar trabajando, ¿sí? Ok. Ahora sí, pasándome a los escéduos. Bueno, vamos a ver el sistema, el proceso del sistema operativo, ¿sale? Donde estábamos viendo todos los procesos así pequeños. Ahí vamos a encontrar el código de la BIM, ¿sí? Y sobre la máquina virtual, ¿sí? Vamos a encontrar justamente todo eso, que también en Erland se conocen como procesos. Esas unidades ahorita que decíamos de que están dentro del proceso del sistema operativo, Erland también les llama procesos. ¿Sí? A esos les vamos a decir que son procesos de Erland. Ahora, la BIM tiene el concepto de schedulers, ¿sí? El scheduler es una entidad que es responsable de estar administrando un procesador o un core dentro de mi máquina. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera ocho cores, ¿sí? Al menos voy a tener ocho schedulers, ¿sí? Cada uno responsable de estar administrando, ¿sí? Cada uno de los cores o cada uno de los procesadores que tenga en mi máquina. Eso lo detecta cuando inicia, ¿sí? Cuando inicia hace esa configuración, ¿sí? Y entonces lo vamos a ver más en detalle. Ahora, cada scheduler va a tener asociado también un thread del sistema operativo, ¿sí? Entonces, también igual, se levanta la máquina virtual de Erland, ¿sí? Va a decir, ok, tengo ocho procesadores, entonces al menos voy a tener ocho threads, ¿sí? Y además, cada thread va a tener un scheduler, ¿sí? Asociado, ¿vale? Los schedulers también van a tener lo que se conocen como colas de ejecución, ¿sí? O sea, tengo una... Imagínense que tengo aquí cientos o miles de procesos, de procesos de Erland, están ahí, que necesitan ejecución, o sea, necesitan tipo de CPU para poder hacer algo, ¿sí? Pero no pueden así como que tomarlo nada más. Lo que tienen que hacer es que tienen que entrar en el sistema de colas. Imagínense que tengo los schedulers. Y entonces, cada uno de los schedulers tiene ahí su grupo de procesos, ¿sí? Y él los administra para poderles dar cierto tiempo del procesador. Cada uno de los cores. Entonces, tenemos algo como esto. Donde está cada scheduler, cores y su CPU. Y voy a tener aquí los procesos que van a tener que acceder a cada... O sea, pedir, digamos, permiso al scheduler de algún... Yo voy a decirlo de alguna manera. Para que el scheduler pueda justamente darles ese tipo de procesamiento. El scheduler controla todo eso, ¿sí? De hecho, hay varios mecanismos. Lo vamos a ver. El scheduler, por ejemplo, hace el tema de balanceo de carga, ¿sí? Controla de cierta manera para evitar que un proceso, un proceso de airline, acapare todo, por ejemplo, un core por mucho tiempo. De hecho, existe el concepto, lo van a ver ustedes en el chat de ejecución. Van a encontrar aquí el concepto de reducciones. Reducciones es un término que también viene de prologo. Que podríamos decir que significa llamar una función. ¿Sí? O sea, cada vez que yo mando llamar una función, digamos, equivale a una reducción. ¿Sí? Nada más que les digo, el término viene más bien de prologo. Y lo que sucede es lo siguiente. Cada proceso, cuando ya está listo para poderse ejecutar, lo que se le asigna son dos mil reducciones. ¿Sí? Entonces, tiene dos mil, digamos, oportunidades de mandar llamar una función. ¿Sí? Es como que todo lo que puede hacer. Y una vez que termina, o sea, una vez que se le acaba eso, ¿sí? Entonces, tiene que volver otra vez a entrar en el sistema de colas. ¿Sí? O sea, se suspende, se detiene y otra vez vuelve a pasar. ¿Sí? Hay otras reglas para poder hacer la contabilización de reducciones. O sea, no solamente es invocar una función. ¿Sí? Hay otras cosas, pero, digamos, ahorita podemos ahorita omitir un poquito esa parte. ¿Sí? Entonces, lo que nos garantiza Erlan es de que ningún proceso puede bloquear todos los demás. Sino que siempre va a tratar de ser justo con respecto a la repartición de tiempo de procesamiento en cada uno de los procesos. ¿Sí? Memoria. Esa es otra cosa que tiene muy interesante Erlan como plataforma. ¿Sí? Cada proceso ahorita que estamos ahorita platicando, ¿sí? Cada uno de esos procesos de Erlan chiquitos que están dentro del proceso del sistema operativo. ¿Sí? Cada uno, ¿sí? Cuando se inicia, ocupa dos CAS. O sea, si nosotros lo contrastamos, por ejemplo, contra un proceso del sistema operativo, dependiendo del sistema operativo, versión, si es de 32, 64, etc., pero estamos hablando más o menos que es como un mega. O sea, si ustedes crean un proceso del sistema operativo en Windows, en Linux, ¿sí? En OS10, y estamos básicamente, normalmente, hablando al menos de un mega, ¿sí? Creo que, por ejemplo, en OS10, creo que el default son ocho megas, ¿sí? Entonces, ustedes crean un proceso del sistema operativo, ya se consumieron cuatro megas, ocho megas o un mega, ¿sí? En cambio, crean un proceso en Erlan y de entrada nada más son dos CAS. ¿Sí? Más, aunque obviamente el proceso en particular a lo mejor quiera usar, ¿sí? Pero el overhead realmente que carga es muy, muy pequeño. Por eso es que se habla justamente que ustedes pueden crear cientos, miles o millones de procesos de Erlan, ¿sí? Y todos esos están corriendo dentro de un mismo proceso del sistema operativo, ¿vale? La mejora está dividida en varias secciones, ¿sí? Está la sección, cada proceso, por ejemplo, cada uno de esos procesos chiquitos, ¿sí? Tiene su propio heap, tiene una cosa que se llama las tablas de ETS, ¿sí? Que es una especie, bueno, es un almacenamiento de memoria de llave-valor, ¿sí? Imagínense algo así como Redis, ¿sí? Tiene una cosa que se llama las tablas de átomos, ¿sí? Que son, los átomos son equivalentes, por ejemplo, a los símbolos. Tenemos los espacios, una sección de memoria para los espacios de binarios que le llaman binarios grandes. Para grandes son 64 bytes. Yo cuando escuché la primera vez eso dije, bueno, binarios grandes dije, no, son unos megas, ¿no? Y pues no, si son 64 bytes lo que hace es que los mueve a esa otra región de memoria. Y el código, ¿no? También el código ocupa un espacio. Entonces cada proceso típicamente está dividido en esas secciones. Hay más, pero estos digamos son como que de las más importantes, ¿sí? De hecho, no sé dónde está el pedido. ¿Qué ventaja tiene de que yo tenga mi código separado en cada uno de estos procesos? ¿Sí? Bueno, de que cada proceso puede ser, con el garbage collector, cada proceso puede ser revisado de forma individual. ¿Sí? Erland no tiene, no necesita que el colector de basura tenga que detener todos los threads para poder terminar su trabajo de limpieza de memoria. ¿Sí? Como cada proceso está corrido de forma independiente y aislada y no comparte memoria con otros procesos, ¿sí? Entonces, lo que puede pasar es que el colector de basura puede decir, ¿sabes qué? Este proceso lo detengo, pero todos los demás procesos que están pueden seguir corriendo con los schedulers. ¿Sí? Entonces yo puedo ir deteniendo por cachitos y puedo estar limpiendo la memoria por cada una de esas secciones. ¿Sí? Ahora, aún todavía mejor. Típicamente en una aplicación en Erland, yo puedo estar creando procesos que pueden durar a lo mejor algunos milisegundos o segundos y después mueren. ¿Sí? Entonces, en esos casos, donde yo creo un proceso y ese proceso hace algo muy rápido y después termina, ni siquiera tiene que pasar por el colector de basura. O sea, simplemente en ese momento termina, ¿sí? Y libera la memoria. Y entonces, ni siquiera tuve que invertir nada de CPU para poder hacer esa limpieza. ¿Sí? Entonces, obviamente eso... ¿Qué ventaja tiene que el colector de basura lo hace muy simple? ¿Sí? No necesito, por ejemplo... A lo mejor algunos de ustedes, por ejemplo, que si hayan trabajado con Java, han escuchado, por ejemplo, de un colector de basura que se llama Azul, de Azul Systems. Es un colector de basura que se conoce como de tiempo real. ¿Sí? Y maneja... Tienes algoritmos y cosas extremadamente sofisticadas para tratar de minimizar, casi desaparecer, por ejemplo, en Java, justamente estas pausas. De que detenga absolutamente todo el programa para poder terminar con la recolección. Sin embargo, los algoritmos son muy completos. O sea, tratar de construir el colector de basura, actualizarlo, mantenerlo y todo, lo hace muy difícil. En cambio, el colector de basura de Erna, en realidad, es extremadamente simple. ¿Sí? Y obviamente, construir cualquier colector de basura es difícil. ¿Sí? Pero vamos, comparado en general, digamos, en cuestión de los algoritmos que se tienen que aplicar o técnicas, la realidad es que se vuelve muy sencillo. El colector de basura se dice que es de copias, hace copias. Y además, generación... ¿Sí? Tenemos dos generaciones. Tenemos la generación nueva y la vieja. Entonces, hay ciertas reglas que se siguen cuando ustedes reciben memoria nueva, queda localizada en la generación nueva. Y una vez que pasa por ciertas revisiones del carvazco lector, pasa a la generación vieja. ¿Sí? Hay ciertas reglas ahí que se cumplen para eso. Y normalmente, la generación vieja, la idea es de que son estos que a lo mejor van a necesitar mucho tiempo de memoria y, por lo tanto, no van a necesitar que cada rato estén revisando de que tengo que eliminarlos. Entonces, ¿conclusiones? El diseño como tal de la máquina virtual es muy diferente a todas las demás. Y, de hecho, es lo que realmente le da esas características tan especiales. Hay otras plataformas donde se hace el intento de emular algo similar. Por ejemplo, lo tenemos en el caso de Java, por ejemplo, con acá. Hay otras implementaciones donde incluso hacen instrumentación a nivel del bytecode en Java para poder crear este concepto de procesos ligeros. ¿Sí? También los hay. Pero la máquina virtual como tal nunca fue creada. O sea, no fue... En cierto sentido, no es tanto de que sean mejor o peor. ¿Sí? Sino como todo en ingeniería, ¿no? O sea, uno tiene que elegir cuáles son las cosas que para mí son más relevantes cuando diseño la máquina y esas son mis prioridades. ¿Sí? Entonces, en el caso justamente de la JVM o la de V8, etcétera, su prioridad nunca fue crear un sistema que fuera tolerante a fallos, ¿sí? Que tuviera esas características de aislamiento, etcétera. ¿Sí? Y está bien. Digo, tiene otras virtudes. ¿Sí? Entonces, pero en el caso de la BIP, ¿sí? El diseño como tal está pensado y está enfocado para el tema de aislamiento, tolerancia justamente a fallos, el tema de baja latencia, ¿sí? Que también eso es muy importante. ¿Sí? O sea, el hecho de que yo tenga los schedulers y que los schedulers puedan, de forma, digamos, justa, estar distribuyendo el tipo de procesador entre todos los procesos, ayuda justamente a que Erlan pueda brindar baja latencia, ¿sí? Sobre todo cuando está, por ejemplo, cuando estamos interactuando, por ejemplo, haciendo peticiones, etcétera, en Phoenix, ¿sí? Con el Ixir, etcétera. ¿Sí? Y obviamente el tema de esta disponibilidad. Erlan no es esencialmente difícil de aprender. Eso yo lo creo porque los conceptos en realidad no son tan diferentes. ¿Sí? Por eso justamente quise partir de algo que para todos es casi como muy obvio, ¿no? Dices, bueno, ok, el internet, así, ok, nuestras computadoras, ¿cómo funciona? ¿Sí? Y estamos realmente aplicando exactamente el mismo criterio. O sea, no estamos introduciendo ningún concepto nuevo. Simplemente lo estamos aplicando a un nivel más granular, ¿sí? Adentro del proceso del sistema operativo. Pero estamos aplicando exactamente en los mismos principios. Con eso termino. Entonces, no sé si tengan dudas. ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿sí? ¿Sabes que se escucha bien de atrás? Sí, aquí no se escucha bien. Sí, para decirle que no se escucha. Ok, este, es uno de los procesos. Sí. Los procesos que una vez que ya tienen un espacio de memoria, están realizados, ¿qué puede crecer? No, puede crecer. O sea, tienes, o sea, los dos trabajos es simplemente, digamos, como que lo mínimo de memoria que necesita para su estructura básica del proceso. Sí, pero una vez que tienes eso, por ejemplo, por decir algo, un extremo. Imagínate que el código que está corriendo en ese proceso de Erlan, carga un archivo. ¿Sí? O crea, por ejemplo, cadenas o eso. Lo que va a hacer es que las va a crear dentro del heap. ¿Sí? Y entonces el heap puede ir creciendo. De hecho, tú puedes configurar la máquina virtual también para decir de qué tamaño quieres que inicie eso. O sea, el heap tú puedes decir, sabes que yo quiero que empiece con un heap normal, el estándar que tiene, ¿sí? O puedes decirle que crezca con un heap más grande. ¿Sí? Y a partir de ese va a ser el mínimo y a partir de ahí puedes seguir creciendo. O sea, no hay límite en respecto a eso. ¿Y si instituciones, oye, si el proceso tiene un clínico para hacer y necesita más espacio, pero después se parece que no está ocupado por el otro proceso, ¿te tienes que copiar? ¿Es un elemento que ha recibido? Juan, lo que pasa es que más bien lo que tú tienes es, tienes el proceso del sistema operativo, que también igual conforme vaya necesitando crecer, va a crecer y tienes, digamos, ese espacio completo para todos los demás procesos de Erlan. Entonces, todo ese espacio se lo reparten esos procesos. Si tú tienes un proceso de Erlan que está creciendo, ¿sí? Lo que está haciendo es que está ocupando espacio, pero más bien, digamos, como global, ¿sí? Está creciendo y está ocupando más. Si, digamos, eso hace que el proceso del sistema operativo crezca, lo que va a hacer es que va a pedir más espacio al sistema operativo, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el límite? Pues la cantidad que tú tengas de memoria. ¿Sí? No sé si con eso... Es que estaba pensando que cuando dijiste lo de la memoria nueva del Google Hub, estaba pensando que tal vez los procesos se mantenían de un tamaño y se requería hacer alguna cosa que estaba en la memoria nueva del Google Hub. Eso está dentro del... O sea, tanto la memoria nueva como la vieja están dentro del mismo proceso de Erlan. O sea, eso es parte interna del proceso. Pero entonces se reserva... Se ocupa un espacio de memoria de los signos globais y se aparta un poco más de la memoria contigua para poder crecer un poco... ¿Sí? Ah, esto ya... Bueno, primero reserva esa 2K, que es la base del proceso. A eso le tienes que sumar directamente tu código. Lo que sea tu código combinado que pese, eso se suma las 2K. Eso también es un elemento. Variables, estado que mantenga, todo lo que tienes en el Process Dictionary, que es la ETS, que se le da... También entra ahí. Por otro lado, la VM no es... Porque no sea la VM no es... De todas, hace un montón de desenergías. Y una de esas es que cuando tienes un proceso que está ocupando demasiado, lo que va a intentar... Lo que va a intentar hacer es sacarle cosas corriendo al GC. No siempre se puede, pero por ejemplo los binarios sí. Entonces agarra a los binarios y los manda a otro lugar, fuera de cualquiera de esos procesos, queda como... El binario queda dentro de la VM, pero fuera de un proceso individual, y eso te lo hace más liviano. La idea de Erlan es que los procesos tienen que ser livianos, porque en muchos casos se tienen que moverse, mueven de scheduler a scheduler, y tener procesos pesados te destruye el cache del procesador, por ejemplo. Entonces, cuando vos diseñás una aplicación de Erlan, que por ejemplo manipula binarios, por eso es que también con un usuario binario sientas que es strings, y por eso es que el XIV lo... Por default usa binarios. Una de las ventajas que tienes es esa de que los mueve aparte, entonces el proceso sigue siendo livianito, y te mantiene cierta localidad del cache, y también te desargumenta la performance. Pero puntualmente con tu pregunta, sí, el proceso puede crecer, y podés hacerlo crecer, si eso es lo que querés, y eventualmente vas a romper todo, porque tiene un límite también máximo de memoria, que no recuerdo, creo que el punto es de 26 bytes para la máxima memoria. Pero no sé, no escuché nunca de nadie que llegue a eso, porque en general te trata de sacar los binarios, y hay pocas cosas que le puedas poner en el proceso. Los límites, por ejemplo, estarían en el código que cargaste, pero el código máximo que te permite cargar la VM está muy limitado también por el compilador. Yo hice, en un blog de internet, intenté compilar archivos de gigas, en Erlang, y no se puede, no te deja. Tarda 20 horas, y te va a dar un blog gigante de código. O sea, bottom line, eso no va a pasar. Los procesos casi siempre van a ser muy lightweight, y en caso de que no, eso es algo que se puede monitorear, más o menos sencillo, viéndole la memoria que ocupan los procesos, y ahí te das cuenta que hay un error, y no es solo un error de lógica, sino un error de optimización, y es cuestión de ir y buscar cómo separar qué es lo que estoy haciendo mal. Capaz que estoy cargando un archivo que no debería, y lo estoy forzando en el heap por la forma en la que lo estoy particionando. Por ejemplo, cuando vos agarrás un binario grande y lo partís en dos, en realidad, esos dos son punteros a un pedazo del binario grande que está alocado fuera de un proceso. Si vos modificás eso, obligás a duplicarlo. Eventualmente podés, de nuevo. Si te esfuerzas mucho, podés romperlo, pero es raro. Me pregunta es si la máquina virtual se puede instalar en Solaris, si alguna vez lo has hecho, y cuál considerarías que sería el sistema operativo que mejor se adapta a la máquina virtual. Sé que puede funcionar en Solaris. Yo no lo he hecho. Donde yo lo he usado es en FreeBSD. Es normalmente donde yo, es lo que utilizo para hacer los despliegues. La verdad es que es bastante, es bastante agnóstico, Erlan, con respecto al sistema operativo que nos queda. De hecho, incluso por la misma razón, tú puedes encontrar, por ejemplo, hay una versión, una implementación también de la máquina virtual que se llama Erlan Onsen, que lo que de hecho es que no necesita ni siquiera del sistema operativo. O sea, vamos, típico. O sea, puede, necesitas tener un Hypervisor, que justamente, por ejemplo, es el Zen. Entonces tienes tu máquina, le pones el Hypervisor, y sobre el Hypervisor instalas la máquina virtual, y listo. O sea, porque en realidad, prácticamente, la gran mayoría de funcionalidad que esperas del sistema operativo, sí la hace también la máquina virtual. O sea, todo ese tema de los Schedulers, de los procesos, del manejo de memoria, y todo eso, en realidad, prácticamente, son funciones que típicamente, justamente, hace el sistema operativo. Entonces, no podría asegurarte 100% que te diga de que no puede haber alguna diferencia, tal vez, este mejor o peor en alguno de los operativos, pero, yo, por lo menos, de lo que he visto y he usado, no. O sea, es bastante agnóstico en ese momento. sí, sí. Gracias por la charla. Tengo una pregunta. Básicamente, lo que entendí es que hay un mapeo, un core, y un Schedul. Ajá. Pero la pregunta es, cuando se queda el proceso, ¿cómo sabe qué Schedul le tiraron? Exacto. Tiene, hay un, tiene su mecanismo para poder ir indicando cuando los procesos, son varias cosas que tiene que hacer para poder saber cómo va distribuyendo los procesos en los Schedulers, ¿sí? Porque al final del día es como si tuvieras Worker, ¿no? O sea, tienes varios ahí, o colas, ¿no? Tienes varias colas, ¿sí? Y entonces, lo que trata de hacer la máquina virtual es tratar de distribuirlo acorde a eso, pero, por ejemplo, sé que hay mecanismos donde tú puedes decirte que no trate de, no trate de repartir necesariamente todos los procesos de forma pareja a todos los Schedulers, o sea, que ocupe todos los Schedulers porque el hecho de que lo tengas también consume más energía, ¿sí? Entonces, a veces lo que te conviene es de que más bien no todos los Schedulers estén usando, pero, por ejemplo, eso también tú lo puedes configurar, ¿sí? Creo que si, si mal no lo digo, por default es de que trata de hacer la repartición de forma, este, equitativa, ¿sí? Y lo que también se puede pasar es que suponte que tú tienes los Schedulers y cada uno tiene trabajo, cada uno tiene procesos, ¿sí? Ahora, supongo que de repente uno de esos Schedulers se queda sin trabajo, o sea, no tiene ningún proceso, lo que puede hacer es ir y quitarle, o sea, va a decir que arrebatarle un proceso de alguno de los Schedulers que está ocupado y tomarlo, ¿sí? Para que entonces él lo pueda, él lo pueda ejecutar, ¿sí? Pero digo, esa es una de varias cosas que hace para poder tratar justamente de mantener ese como tanto por un lado a lo mejor balanceo, ¿sí? Y tratar de que se esté ocupando, puede ser, o que tu objetivo sea realmente ocupar todos los procesadores, o a lo mejor tratar de minimizar la energía y entonces aplicas algo que es que nada más, digo, nada más algunos Schedulers estén activos y los demás los tengas, digamos, como dormidos para evitar consumir más energía, ¿sí? Esas cosas tú las puedes configurar en la máquina virtual, ¿sí? Continuando con el tema de los procesos y por lo que me di, cuando tú intentas correr un binario gigante, se generan como subprocesos o algo así. No, se copia, digo, yo ahorita, pero lo que sucede es que por eso existe una región aparte que no está, que no es parte de la memoria del proceso donde se van y se guardan. Es el heap global del proceso del sistema operativo. Entonces ahí va y se guardan. Internamente, o sea, aunque desde nuestro punto de vista estás haciendo copia, o sea, la semántica es de que tú estás haciendo una copia, en realidad la máquina virtual puede hacer una optimización y lo que hace es que más bien pase el apuntador, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso de que tienes un binario grande, lo que va a pasar es que lo saca de la memoria del proceso, lo deja en esta localidad de memoria que es así, digamos, como que compartida entre todos y nada más te pasa el apuntador, ¿sí? Ahora, cuando obviamente hay una modificación a esa región, entonces es cuando ahora sí va, ahora sí tiene que ser una copia, tiene que ser varias cosas para garantizar la semántica de que no pase, de que un proceso lo modifique y otro también se dé cuenta de que algo cambió. Ahora, con respecto a eso, si llegara a suceder que ese proceso que copió el binario a la memoria compartida llegase a fallar, ¿hay alguna manera de recuperar ese binario y continuar con ese proceso? Hay otro colector de basura, hay un colector de basura por cada, bueno, se ejecuta el colector de basura por cada proceso individual y eso funciona como ahorita les comenté que es generacional y que hace todo el mecanismo este de que conforme va navegando por el árbol checando de que si existen referencias, ¿sí? los va copiando y los va moviendo. Existe otro que es global pero ese de hecho es por conteo de referencias. Por ejemplo, para quienes han trabajado con Objective, ¿sí? Se les va a ser bien familiar porque es por conteo de referencias. Imagínate que tú tienes tres procesos. Imagínate que esos tres procesos tienen un apuntador al mismo binario. Entonces, lo que se lleva es el conteo. Este binario tiene un conteo de tres. Es decir, hay tres, tres, otras tres regiones de la memoria que están apuntando ahí. ¿sí? Entonces, él lo que tiene que hacer es detectar cuando, si por ejemplo este proceso se muere de forma natural o porque hay una excepción o lo que sea, va checando cuántas referencias tiene esa localidad y efectivamente cuando llega a cero entonces ahora sí esta sección se libera completamente. ¿sí? Pero voy a empezar una última más nada más y ya. El modelo de programación entonces es tratar de mover lo más que puedas a procesos siempre. Entonces, ¿esta recomendación es como sería el ambiente natural del desarrollo de la máquina con el IXI? Sí. O sea, mire, hace a principios de años a este Robert Birding a uno de los creadores de la máquina virtual le preguntaron de que cuál era el principal error que cometía la gente que entraba a la plataforma. ¿sí? Y lo que él contestó es que como esto es nuevo como siempre, ¿no? Cualquier cosa que es nueva luego, luego como que la quieres usar siempre en todo. ¿no? Entonces él decía crear demasiados procesos. ¿sí? O sea, irte al otro extremo. O sea, aquí digamos como que el truco a nivel de diseño de tu aplicación es que tú debes de saber bien cuándo hace sentido que lo dividas en un proceso y cuándo simplemente nada más es, por ejemplo, una función. ¿sí? Nada más es lógico pero no realmente es como que físico. ¿sí? Porque entonces, te digo, puedes caer en el otro extremo donde todo quiere procesos, ¿no? Oye, voy a mandar a llamar una función a crear un proceso. Oye, quiero mandarte a llamar a crear otro proceso. Y dices, no, 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 espérate, no. O sea, tienes que saber justamente qué grupo de funcionalidad de, digamos, es un poquito ejemplo. Imagínate que tú tienes un sistema, tu sistema web y, por ejemplo, tienes obviamente el código que es el controlador, lo que estábamos, por ejemplo, en Phoenix, ¿no? Todo el código del controlador, lo de las vistas, todo lo que estaba platicando Mario corre en un proceso. Todo, todo junto, corre en un solo proceso. ¿sí? Ahora, pero si tú quisieras, por ejemplo, tienes tu código que, por ejemplo, hace un proceso background, ¿sí? Que hace, por ejemplo, el envío de correos. Entonces, esa lógica, tú la puedes agrupar y todo ese conjunto dices que esta corra con un proceso. ¿sí? O sea, ese nivel de separación es el que realmente hace sentido, ¿no? Porque la otra es que dijeras, ah, el código del router corre en un proceso y luego el código del controlador en otro proceso y luego el código de la vista en otro proceso y luego el código del template en otro proceso. no, o sea, como que ya está, ahí estarías justamente como que ya abusando justamente de esa separación, ¿sí? Ahí está el truco del diseño, ¿sí? Saber justamente ese balance, ¿no? Y a lo mejor utilizando otros términos que ahorita están de moda, cada proceso que tú definas es como aplicarías muchas de las técnicas que ahora hablan, por ejemplo, del tema de cómo diseñar microservicios. En realidad, cada uno de esos en realidad es como si fuera una especie de microservicio. Entonces, tienes que más o menos saber justamente cómo modularizarlo. todo eso que has escuchado de cómo más o menos tratar de dividirlo y qué tan grande o qué tan pequeño aplica a esto, ¿sí? Nada más que la ventaja es que todos los mecanismos de instrumentación, de monitoreo, de rastreo, de control de errores y todo, son nativos de la plataforma. Entonces, todo eso que te hablan de los microservicios es un problema, que es un dolor de cabeza porque cómo los orquestas, cómo los coordinas, cómo los monitoreas y cómo todo eso en el campo. Prácticamente está resuelto el tema. ¿sí? O sea, tienes excelentes herramientas para eso. Ya que tienen años, décadas. ¿sí? ¿sí? Pues, muchas gracias. Entonces, eh... ¿sí? 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 ¿sí?